¿Qué es la reina Leticia? La princesa Leonor y la infanta Sofía. Un espectáculo que no terminó ahí. Ya fuera de la catedral, Leticia le limpió a Leonor un beso que le había dado su abuela. Una estampa que en Diario Gol te invitamos a vivir una vez más. No tiene desperdicio. Pero echando un vistazo detenido al vídeo, al margen de los intentos de Leticia también se puede ver como Leonor le aparta la mano a su abuela cuando ésta la abraza. Dicen que su reacción respondió a que no quería que ni una ni otra la utilizaran e iba como loca por apartarse de la escena y no a que no quisiera tomarse una instantánea con la emé. Sin embargo, fuera por lo que fuera, esta escena podría repetirse con su abuelo Juan Carlos y... Y en esta ocasión sí que sería por evitar salir en una foto con el emérito. Porque a la princesa no le han pasado desapercibidas las informaciones sobre Juan Carlos que estos días llenan los medios de comunicación. Y Leonor que sabe que tarde o temprano será la reina de España, quiere alejarse desde ya de cualquier indicio que le acerque a personas corruptas como su abuelo. Porque Leonor quiere seguir los pasos de transparencia de su padre y Leticia y alejarse de los asuntos turbios que rodean a su abuelo. Y para ello, no quiere ni una sola foto más con Juan. ¡Gracias por ver el video!